¿Cómo lo cantamos? ¿Cómo lo cantamos? ¿Cómo lo cantamos? ¿Cómo lo cantamos? No ahora me dice, dice Búscate, búscate otro amor Búscate, búscate otro amor Ya no me andes por favor De tu amor, no cuídate Búscate, búscate otro amor Búscate, búscate otro amor Búscate, búscate otro amor Cada un perrué es tu amor De tu amor, no cuídate A ver, a ver conmigo Búscarás, buscarás pero tú te encontrarás, el amor que te di, nunca, nunca encontrarás. Buscarás, buscarás, pero tú te encontrarás, el amor que te di, nunca, nunca lo hallarás. Buscarás y desearás, apalando brazo en brazo, pero amor sincero como el que te di, un punto que me encuentres. ¿Cómo se apalteamos las mujeres a ver a chicas solteras a mover las cinturas? ¡También! ¡Solteros! ¡Solteros arriba! ¡Hey! ¡Solteros arriba! ¡Hey! ¡Solteros arriba! ¡Pasa, pasa, pasa! Y donde van los banderos que levanten los brazos La mancha más al aire que levanten las manos Hay de todo para los que bailan mejor esta noche Voy a cantar esta bonita canción para todas las chicas solteras No me caso, ¿por culpa de quién? Por culpa del mismo ¿Dónde está nuestro amigo Corrujito del Perú? ¿Qué está haciendo? La señora Bocita de Razo para Reinaldo Alaria Teodoro, el popular Cubilla Salucha, salucha Vamos a brindar esta noche Por supuesto con toda la gente de Juana Y seguimos Ahí, ahí Cuatro, cuatro, diez, dos, 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 cinco, cinco, otra Y los amantes sindas, amantes sindas, amantes sindas, amantes sindas ¡Gracias! 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 Si no quieres Si te amas computer ¡Ambarte de aparecer! Te lo has echo en tu cara ¿Qué vamos a hacer? ¡Gracias! ¡Pirulgo, iras! ¡Gracias! 義umpame la cadera ¡Pirulgo, iras! ¡Gracias! No puedo deshacerte No me caso, no me caso Si se mete, no me amas No me caso, no me caso Si siempre soy yo que voy No me caso, no me caso Si se mete, no me amas No me caso, no me caso Si siempre soy yo que voy La culpa es de ti, será Para que yo no me canse Otro chonito, escúchame Llévate lejos tu madre Solita, solita estaré Cantando, velando estaré Por donde vaya libre soy Nadie, nadie me detendrá Para los oleros, libre como las palomas Oh no Para los acolados, que yo cuido Para los pisados, chacados Machucados, maltratados Como el animal Machucados como los vidas Maltratados como... Un, 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 un... Un, 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 un... Un, un, un... Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no For involvement ofๆo que no Que Cuidado Agua, chicas ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, abro, abro, abro! ¡Vamos, abro, abro! ¡Arriba, arriba! ¡Subimos! ¡Vamos! ¡Una vuelta sin las mujeres! ¡Una vuelta sin las mujeres! ¡Una vuelta sin las mujeres! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Dos, uno, dos, dos! ¡Echo de agua, encho de agua! ¡Sí, dos, dos! ¡Vamos, abro, abro, abro! ¡Una vuelta como gusta! ¡La venta de Guaral! ¡Arriba, Guaral! ¡Arriba, Guaral! ¡Qué bonito está Guaral, ¿eh? ¡Bien, eso! ¡En especial los gobernitos están hermosos, cariñosos, amorosos! ¡Está agradable! ¡Vamos a llevarnos un recuerdo muy bonito! ¡Sí, dos! ¡Dónde están las palmas! ¡Dónde están las palmas del cariño! ¡Sí, dos rez thats adult! ¡No nos vamos, ¿eh? nosotros queremos seguir bailando, queremos seguir biegando, queremos seguir pasando! queremos seguir cantando y coreando ¿Listo? Por si acaso el animador tiene sed, el que toca también tiene sed, el que les habla también tiene sed, todos tenemos sed. Empezando por el animador, vamos a cantar una bonita canción, a ver como hacemos, necesitamos un mozo, por favor. Gracias, se queda para el mando musical, estamos con mucha sed, ojos azules, mayores y enamores, por ese amor que no merece tus trágrimas. Vamos a cantar una bonita canción, muchas gracias, para lograr tener sed y enamores, un mozo, un mozo, un mozo, un mozo. Para sus corazones enamorados, para sus corazones celos en el amor. Sáltalo, sáltalo, hey, hey, sáltalo, sáltalo, hey, hey, sáltalo, sáltalo, hey, hey. Bien, loco. Sí, ya, 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 ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba la palita! A ver, vamos a bailar, vamos a saltar. ¡Sigue! Y seguimos, se enganzan a los hombres. Los peruanos yo quiero que zapateen. Yo quiero que vamos a bailar, a ver. A ver, es cónyẵn. Eso, eso, eso. Duro. Y eso. Tu Grimo.